Después tiene pendejos boludos descerebrados que me dicen mulo porque pasan en bicicleta y se van rajando y no se tienen que plantar a pelear ni tampoco a argumentar porque no les da el marote porque no hicieron un palo verde en su puta vida entonces nunca nadie les pudo afanar esa suma, ¿no? Y después tenemos a personajes gremialistas soretes que cobraban de a 60 a 70 palos verdes sin explicar muy bien cómo como ocurre en Somu y en tantos otros lugares pero ellos no son burocracia sindical, ¿no? Son corrupción directa.